Trata de un hombre de 38 años que denunció que este miércoles fue retenido por minutos en un carro Sonata en donde estaban tres hombres a bordo. Específicamente ocurrió, dice este hombre, en la avenida Las Américas, próximo al Farolito. Lo identifico como hombre y no digo su nombre porque él evitó dar sus datos. Su nombre, dice que hace seis meses le ocurrió lo mismo, que incluso tiene un proceso abierto. Detalla que estos delincuentes que lo agredieron en esta oportunidad, dieron con él varias vueltas a bordo del vehículo Sonata Blanco. Lo lanzaron en una parada del metro, específicamente en Villajuana. Allí, dice, lo despojaron de sus celulares y también retiraron dinero de un cajero automático.